hola gente bonita bienvenidos una vez más a nuestro canal de mundo ilusión diseños les cuento que hoy estaremos haciendo un lindo proyecto por supuesto para que ustedes lo coloquen en práctica mientras ven como voy a estar dibujando a chala quiero contarles un poco que hice inicialmente con esta superficie en la que voy a estar trabajando la superficie es madera mdf y le estuve colocando dos capas de pintura para pizarrón color negro seca la superficie voy a estar dibujando a chala y lo voy a estar haciendo con un marcador de pigmento blanco marcador de vinilo pero no necesariamente tienen que hacerlo con este marcador realmente lo estoy haciendo para que ustedes puedan ver bien claro el diseño pero ustedes pueden dibujar con lápiz o con el objeto que mejor prefieran como chala tiene mucho color blanco es una coneja voy a empezar a colocar este color y les cuento que me voy a ir por una gama de tonos pasteles puede estar utilizando fucsia aguamarina azul color piel pero quiero bajarle un poquito la intensidad a estos colores así que voy a estar utilizando blanco para irme por una linda gama de colores pasteles lo bonito de aprender a dibujar manejar tamaños proporciones es que puedes adaptarte fácilmente a cualquier superficie así que te invito a que practiques dibujos empieza con ejercicios muy básicos ejercicios manuales de círculos líneas curvas todos estos ejercicios te van ayudando a tener más fluidez y seguridad en los trazos la preferencia en las pinturas te recomiendo optar por pinturas que tengan muy buen cubrimiento vas a encontrar pinturas acrílicas pinturas académicas témperas siempre busca una gama de pinturas que te ofrezca varias tonalidades también recuerda que pues al trabajar con pinturas vas a poder hacer muchas combinaciones y sacar tonos muy bonitos pero ojalá un tipo de pintura que no requiera tantas capas hasta obtener el color deseado aquí estoy utilizando un magenta y estoy utilizando un color lila sigo yéndome por la gama de colores pasteles voy ahora antes de finalizar nuestro diseño voy a estar agregando algo que es muy importante en todos los dibujos y también en las letras hace que se vea mucho más bonito y es el sombreado aquí he combinado ya los tonos en los que voy a empezar a colocar sombreado al blanco una sombra gris al color fucsia una sombra voy a utilizar el mismo fucsia que combine al inicio para bajarle el tono lo voy a estar utilizando el color natural y voy a estar oscureciendo el color piel con un poquito de naranja naranja básico para obtener un piel un poco más oscuro las sombras siempre nos van a dar mayor profundidad hace que nuestros diseños no se vean tan planos antes de irme a colocar el bordeado el último trazo voy a pasar un bordeado con un azul aguamarina para realzar más el diseño cuando ya haya bordeado esto vendría siendo este bordeado que estoy haciendo en azul vendría siendo un segundo bordeado podemos colocarlo después del negro o antes del negro realmente como es un color que va a ir por fuera el bordeado en negro lo voy a estar haciendo entre mi diseño y el borde que hice en este azul ahora si me voy a ir con el negro estoy utilizando un pincel cero para que el trazo sea un poco más fino igual lo bonito de trabajar con pinceles es que podemos jugar muchísimo con los trazos en este espacio tómate tu tiempo hazlo con mucha calma realmente así como están viendo el vídeo en este momento es el trazado natural lo hacemos muy despacio porque es un trazo que requiere muchísimo pulso y muchísima concentración además que es un proceso que nos podemos disfrutar te recomiendo mucho hacer trazos de líneas, líneas curvas, de círculos, figuras geométricas todo lo que puedas incluir en tu práctica va a ser muy bueno para obtener buenos resultados en el pulso y en la fluidez en los trazos también en la seguridad con los elementos con los que estás trabajando para el rubor voy a estar utilizando un poco de pigmento en los marcadores de vinilo y voy a estar colocando unos golpecitos para hacer el rubor los cacheticos finalmente para terminar voy a estar haciendo los ojos y la sonrisa nuestra tarjeta no termina ahí voy a estar utilizando estos dos lindos colores un verde menta y un azul pastel para escribir una frase en la parte superior así que aquí voy a estar haciéndolo con este marcador es un marcador de 15 mm un marcador de pigmento y me gusta mucho esta punta porque me permite hacer un trazado bastante ancho puedes antes con un lápiz super clarito distribuir el espacio para que puedas mirar y corroborar que la frase que vayas a colocar perfectamente se adapte a ese espacio que estás utilizando luego de haber hecho esta frase voy a colocar un marcado de doble color hacia la parte inferior las letras quedan con muchísimos detalles así que un bordeado es una muy buena opción para perfeccionar detalles después de bordear voy a empezar a decorar voy a hacer unos lindos corazones voy a estar utilizando un rosa y voy a empezar a distribuir esta decoración alrededor del dibujo también alrededor de la frase que acabé de hacer también voy a estar haciendo unos bonitos puntos en diferentes colores guiándome como por la gama que he venido trabajando que es entre azul, un verde clarito, un color rosa voy a colocar un poco de amarillo es bonito que en este diseño que estamos trabajando poco a poco vamos haciendo un equilibrio entre los colores cálidos los colores fríos y los colores pasteles aquí estoy colocando un delineado es un trazo muy libre y es un trazo que pasa muy fluido entre las letras luego voy a estar colocando un poco más de puntos hacia la parte de donde tenemos el personaje pero también quise colocar puntos de diferentes colores dentro de nuestra frase cada uno de los elementos que decidas colocar poco a poco van sumando entre los colores, los tamaños, la decoración, las letras, el delineado poco a poco va surgiendo efecto y va dando un valor muy importante a tu diseño cuéntame si te gustaría que hiciéramos un video explicándote cómo sellar este bonito diseño para preservarlo por mucho más tiempo recuerda suscribirte a nuestro canal seguirnos en todas nuestras redes sociales para que sigas aprendiendo y disfrutando del maravilloso mundo del arte no olvides suscribirte, dejarnos tu like y compartir gracias por seguirnos, gracias por aprender con Mundo Ilusión Diseños ¡Gracias! Mundo Ilusión Gracias.